Con el retorno a clases, varias papelerías de Cuenca se encuentran llenas debido a la gran demanda de útiles escolares. Padres de familia comentan que a diferencia de años anteriores, se evidencia un incremento en el valor de estos materiales. De dos listas voy ahorita gastando 120 dólares. Solo me voy con dos cosas que me faltó, nada más. Cuaderno y unos dos diccionarios, nada más. Segundo de básico y octavo. Sin libros, 120 dólares voy gastando hoy, sin libros. Para mi pequeño es para primero de básica, entonces siempre son elevados los precios, porque se nos piden de todo en el material. Steven Godoy, propietario de una papelería, nos comenta del incremento en el precio de las listas de útiles, además de un desabastecimiento de algunos materiales a nivel nacional. Por otra parte, sostiene que los costos dependen de la institución educativa y el grado de estudio de los alumnos. Bueno, en cuanto a precios, sí ha habido una subida, es innegable. Yo creo que la mayoría de productos, debido a la pandemia que pasamos, en promedio un 25% de acuerdo a años anteriores. Además de útiles escolares, los padres de familia también se ven obligados a la compra de uniformes, calzado, entre otros. Esto con el fin de cumplir con los requerimientos de las instituciones educativas. Según Juan Fernando Ronquillo, propietario de una tienda de calzado, existe un desabastecimiento de estos accesorios, esto tras el paro nacional del mes de junio, por lo que varias tiendas tratan de solventar estas demandas en esta temporada. Las ventas se incrementaron, todo el mundo esperó tres años nosotros los del calzado para emprender nuevamente el trabajo de servirle a la comunidad. A todos los comerciantes del calzado no nos pudieron abastecer esos 15 días de paro. En realidad se volvió duro entregarles lo prometido a todos los colegios y se subieron el precio por la materia prima que estuvo escasa. Se espera que con el pasar de los días se normalice la venta y adquisición de estos artículos, indispensables para este año lectivo, que recién inician. Andrés Flores, Unción Televisión. Unción Televisión.